El disco de la cruz Sentí que huellas en tu piel eran ajenas Tan sofocante en mi pecho el corazón Toneladas de tristeza De sonrisas apagadas Celebrando mi dolor Quise enterrar todos mis dedos en mis manos Al saborear de frente la cruda verdad En un frío de amargura Me arrastraba la corriente Hasta agonizar mi alma No me pidas que no te perdone Ya no llores amor Ya no llores Yo también muchas veces he fallado Olvidemos lo pasado Y que todo siga igual No sientas pena Yo te perdono Si solo fue una noche Que más pudo pasar Él sabe que eres mía Tu amor me pertenece Y tu distancia no es mi suerte No es mi suerte No sientas pena No es un delito Puedo borrar tu error con un cariño Él sabe que eres mía Y sabe que soy tuyo Y quiero por siempre tenerte No debemos hablar de esto nunca más No me pidas que no te perdone Ya no llores amor Ya no llores Pues también muchas veces he fallado Olvidemos lo pasado Y que todo siga igual No sientas pena Yo te perdono Si solo fue una noche Que más pudo pasar Él sabe que eres mía Tu amor me pertenece Y tu distancia no es mi suerte No debemos hablar de esto nunca más La orquesta del maestro Jorge de León Y el gran Nelson No sientas pena Yo te perdono Experiencia como esta Me abrieron las puertas El perdón y la humanidad No sientas pena Yo te perdono No, no te puedo dejar de perdonar No he podido dejarte de amar No, 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 no No, 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 no No sientas pena, yo te perdono Yo también he fallado, nadie se salva de un pecado Hay que olvidar No sientas pena, yo te perdono Ya no sientas esa pena ni el dolor Que ya yo te perdone mi amor Te perdono No sientas pena, yo te perdono Aunque yo me sienta herido Dejemos todo a lo mejor No sientas pena, yo te perdono No sientas pena, yo te perdono No sientas pena, yo te perdono No sientas pena, yo te perdono